Hola Palabreros, que gusto tenerlos nuevamente por este canal. Recuerden que aquí puedes encontrar muchos cuentos que puedes escuchar. En esta ocasión traemos la historia de un monstruito que quiere hacer de todo antes de irse a la cama. ¡Acompáñanos! ¡A la cama, monstruito! ¡A la cama, monstruito! ¡Te voy a atrapar! Calma, monstruito. Mira que papá va a enojarse. ¿Comprendes? ¡No! ¡En brazos no! Ya te dejo. Da un beso a mamá y luego sube a tu habitación. ¿Entendido? Beso a mamá no. Bien. Pues entonces será mamá quien te va a dar un beso muy grande. Buenas noches, cariño. Antes de ir a dormir hay que dar un beso a los demás. ¡No! Te lo advierto, monstruito. No vuelvas a bajar. ¡Vamos a la cama! ¡Oh no! ¡Qué asco! Te he dicho muchas veces que esto es un cepillo de dientes y no un cepillo de grifos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Llega o no llega esa caca? Si pierdes el tiempo no voy a tener tiempo de leerte un libro. ¿Has terminado? Ya era hora. ¡Vamos! ¡A la cama, monstruito! ¡Cuidado! ¡Te vas a caer! Otra vez este, siempre agarras el mismo. Hoy será papá quien escogerá el libro. ¿Está bien? ¿No? ¡Bien! Pues... Ven a mi lado y tranquilízate. Y después, a acostarse. Una tarde, Max se puso su vestido de lobo. Hizo una tontería y luego otra. Y culorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Vamos! ¡A la cama, monstruito! ¡Ah, no! De ninguna manera. Voy a enojarme. La cama es para dormir y no para bailar una zamba encima. ¡Tengo sed! Otra forma de ir haciendo tiempo. ¡Ya has bebido bastante! ¡Ah! ¡Tengo una sed horrible! De acuerdo. Voy a buscarte un vaso de agua. Ahora no te pases una hora bebiendo. Ya se ha hecho tarde. Me gustaría que esta noche durmieras un poco. Beso, mamá. Esto es el colmo. De ninguna manera. Sabes perfectamente que tenías que haberselo dado cuando estaba abajo. ¡Realmente eres un monstruito! Ahora cierre los ojitos y duerme hasta mañana. Buenas noches, cariño. Buenas noches, papá monstruo. Quiero agradecer este hermoso diseño a Luciana Herrera Andrade que nos ha enviado desde Colombia. Ella tiene ocho años. Muchas gracias por este bello diseño. Si este cuento te ha gustado, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros cuentos. ¡Hasta la próxima, palabreros!